Yo, yo, que estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, viene este nuevo video, esta vez sobre Data Live y su cuarta temporada, pero antes que todo, los saludos de hoy son para estas primeras tres personas que están viendo ahora mismo en pantalla, si quieres salir y saludando por su video, comentame lo más rápido posible en este, y saldrá sudando en el próximo, muchas gracias por comentar. Bien, antes que nada quiero empezar a decir de que ignoran un poquito el fondo que tenemos justamente en este video, ya que básicamente esta noticia salió en la madrugada, ahora básicamente a las cuatro de la madrugada o la latinoamericana, por lo cual no pudo grabar una set up ahora mismo, así que solamente sugiero que solamente escuchen la noticia y ya está, ¿vale? Pues justamente el día de hoy por la madrugada, se reveló una imagen promocional que estarán viendo ahora mismo en pantalla acerca de esta cuarta temporada de Data Live, y también se reveló y se confirmó la fecha de estreno del primer episodio de esta cuarta temporada, y la fecha es para el 8 de abril, por lo cual abril se nos viene cargado de bastantes animes nuevos, y bueno, más bien nuevos no, sino bastantes buenos, por ejemplo, Kaguya-sama, Komisan, Tatenoyusha y más, así que solamente quedará esperar al mes de abril, que será un mes increíble de animes, que porque se vienen muchísimos animes y franquicias buenas, por lo cual Tatenoyusha, digo, Tatenoyusha Data Live, entra también en esta nueva categoría, solamente quedará esperar al 8 de abril, que es la fecha de estreno del primer episodio, y ya está, es que es lo único que revelaron de Tatenoyusha Data Live, de la cuarta temporada, recordemos que esta va a tener un poquito de cambios de animación, pues básicamente esta franquicia va cambiando de estudios, no solamente se queda con uno principal, sino que esta va a estar, va a estar conociendo a uno nuevo, así que el tipo de animación sí que va a estar cambiando un poquito, y solamente para que no se sorprendan de esta cuarta temporada, pero de cualquiera se crea en un futuro cercano o lejano, acerca de Data Live, voy a estar pensando rápidamente aquí en el canal, así que si no te quieres perder una narración más relacionada al mundo del anime, te pido que te suscribas y te veas el botón de la campanita, para que YouTube te fice cada vez que es tu nuevo video, pero bueno chicos, por lo tanto, es todo lo que tenemos por ahora, y antes literalmente, quiero pasar a recordar que ayer mismo subí un video muy bonito, que espero que les vayas a ver todo aquí en la tarjeta, somente darle click, tomarse a ver y te mandará automáticamente, obviamente no se ve tu convencia, pero bueno chicos, les ha sido todo, espero que les haya gustado, que les haya encantado, a los salvos, adiós, adiós. ¡Suscríbete!